El ministro ruso de defensa, Sergei Shoigu, alertó sobre los intentos de provocación de Ucrania respecto a un artefacto radioactivo catalogado como bomba sucia, al comunicarse este domingo con sus homólogos Sebastián Leocornyu, Ulusi Akar y Ben Wallace de Francia, Turquía y Reino Unido respectivamente. Rusia no ha presentado por el momento ninguna prueba que indique tales afirmaciones. En un breve comunicado, la titularidad de defensa rusa se limitó a señalar que se discutió la situación en Ucrania, que tiene una tendencia constante hacia una escalada incontrolada. La amenaza nuclear en el actual conflicto ha estado presente desde que este estallase el pasado mes de febrero. En la actualidad, Rusia posee el mayor arsenal atómico en todo el mundo. Ucrania, por su parte, poseyó una gran cantidad de ojivas durante la Guerra Fría, sin embargo, oficialmente todas ellas se encuentran total o parcialmente desmanteladas, lo que las hace inutilizables en un conflicto. Se discutió la situación en Ucrania, que tiene una tendencia constante hacia una mayor escalada incontrolada, refirió el ministro ruso al dirigirse al representante de Francia en el comunicado oficial emitido por la institución rusa. Por su parte, la agencia oficial RIA Novosti refirió a través de fuentes creíbles en varios países, incluido Ucrania, que dicho país prepararía esta acción para culpabilizar a Rusia de utilizar armas. El Ministerio de Defensa británico refirió que Londres está en disposición de ayudar a la desescalada del conflicto, mientras que Ben Wallace negó las conjeturas sobre las intenciones de Ucrania de escalar las hostilidades en su territorio. De igual manera, Sergey Shoigu conversó con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre la situación en Ucrania en un segundo encuentro telefónico durante esta semana el pasado 21 de octubre. El Pentágono subrayó que el secretario Austin enfatizó la importancia de mantener líneas de comunicación en medio del conflicto entre Moscú y Kiev. En este sentido, las bombas sucias son catalogadas como un tipo de arma que combina explosivos convencionales y sustancias radiactivas, que aún no pueden generar una explosión nuclear si se produce la dispersión de sustancias radiactivas en la zona proyectada. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.